¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso. Bienvenidos un día más a Los Sims 4. ¿Qué te pasa, Fran? ¿Os acordáis? El anterior capítulo que jugamos con Fran y con Rosa en Los Sims humillaron a Fran y le dieron una paliza a la maldita asesina. ¡Fue ella! Rosa está ahora mismo de segundo trimestre. Es exactamente justo después de después. No es que haya pasado ni siquiera un día más. No hemos ido a trabajar ni nada. No os preocupéis porque estamos exactamente en el punto donde lo dejamos. Y hoy, mientras Rosa está aderezando esto un poco y Fran está echando un ñordo de los gordos, con esta cara así como en plan de... Vamos a ver si podemos pausar el juego y en modo construir tienen 700 simoleones solamente. ¿Es poco? Sí, es poco. Pero vamos a intentar que esta pequeña habitación sea la primera habitación de Lucía, ¿de acuerdo? No sé dónde poner el ordenador y demás. Creo que lo voy a meter aquí en la entrada. ¿Cabe? Sí, perfecto. No es el mejor sitio del mundo, pero hasta que ganen un poquito más de dinero no van a poder ampliar la casa. Así que, bueno, la verdad es que me la he jugado muchísimo, pero me mola porque me mola estar siempre como con pocos simoleones, teniendo que currar y superarme a mí misma por conseguir los objetivos siguientes para poder tener más dinero, para poner a ampliar y no estar sobrada de pasta, que me parece lo más fácil del mundo, ¿no? Eso a mí me gusta. Quizás dentro de unos meses haga alguna serie relacionada con esa. Me habéis dicho a veces que haga alguna serie en plan de... había una que era como de vagabundo, o sea que conseguías a un tío, tirabas todo el dinero que tenías, te comprabas como una especie de estatua y tenía que vivir en un solar que tuviera solamente bancos y árboles. La verdad es que me molaría hacer ese reto, pero de momento estoy super contenta con mi serie de los sims y de momento no vamos a hacer nada de todo eso. De momento vamos a intentar que Lucía sea real, ¿de acuerdo? Esta va a ser la habitación de Lucía, ¿de acuerdo? Vale. Lo primero que vamos a hacer será comprarle una cuna, ¿de acuerdo? Esta cuna. ¿De qué color? ¿Verde, amarilla? Amarilla me mola. Quizás verde, ¿no? Verde y azul me gusta más. O azul, la juego con el... con la habitación, con las paredes de la habitación. Sí, me gusta. Vale, luego todo esto de aquí es decoración realmente. Vamos a ponerle un móvil de estos para que se duerma super feliz por aquí y luego vamos a ver qué tiene por aquí porque yo quiero un peluche de estos grandes. Grandes, grandes. ¡Está uni! ¿Quién más hay? ¡Dino! ¡Dino en azul! ¡Mira qué bien queda! ¡Oh, qué kawaii! Bueno, todas estas cosas son ya para bebés más mayores, así que no hace falta comprarlo todavía. Quizás una casita de estas. ¿O es muy cara? ¿Es muy cara? No, pero es enorme. ¡Dios mío! Pero mirad el tamaño de esta casita de juguete. ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad, ¿no? O sea, se han pasado un poco. Vinilos decorativos. ¡Sí, yo quiero vinilos decorativos! ¿Cuántos hay? ¿Solo hay estos? ¿O hay más? Espera, vamos aquí. ¿Dónde es decoración? Esto es decoración. Vale. Ok. Vale, vamos a ver qué vinilos decorativos hay. No hay muchos, ¿no? Gente, hay esto, básicamente. 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 Básicamente hay un vinilo decorativo. ¿Dónde lo ponemos? Por acá. Me molaba, yo qué sé. Me lo he pillado. Estoy muy loca, estoy crazy. Vale, vamos aquí a habitación de los niños, a ver si esto nos da más ideas. Un poco de luz. Vale, me parece guay. A ver qué lamparitas hay por aquí. Es que la que hay no está mal. Pero no sé si hay alguna... Uy, que sea más infantil. No, creo que no. Esta. Esta es guay. Esta me gusta. Para que tenga su zona de juego. Y me gustaría también una alfombra. Alfombra, alfombra guay. Alfombra de mariquitas. O de dinosaurios. Esta me gusta, ¿eh? La de dinosaurios, en verdad. Vale, vamos a hacer este rincón que sea el de juegos. De momento no le hacen falta todavía estas cosas a Lucía. Es muy pequeña. ¿Esto qué es? Mapa científico. Oh, vinilo decorativo copo de nieve. Ay, qué kawaii. Me voy a dejar todo el dinero en estas mierdas. Fuck. Bueno, me da igual. Ay, es que son tan kawaiis. A ver. A ver. A ver. Es que si lo pongo en otro lado no se va a ver. De acuerdo, tengo 33 simoleones solamente. Pero quiero esto, gente. ¡Ah! Quiero esto. Me encanta. Me encanta. Vale, vale, ya está. 13 simoleones. Otra vez nos hemos quedado en la mierda. Pero aquí ya me sale que nos hemos gastado 515 en cosas para niños. Así que Rosa va a estar contenta, ¿de acuerdo? Rosa va a estar contenta. Y yo también. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? ¿Eh? ¿Por qué no? Ok, gente. Vamos a ver qué cosas hay que hacer. Porque Fran entra a currar exactamente dentro de 3 horas. Y tiene que alcanzar el nivel 2 de lógica para poder avanzar en su curro. Veo que tiene hambre. Sí. Vale. Pues cuando termine de comer... Debería venir aquí y practicar programación, bla, bla, bla. Creo... Creo que hay alguna forma... No sé si se puede... Creo que voy a tener que pillarles un ajedrez o algo así. Porque lógica... Creo que solamente puedes con un telescopio mirar las estrellas... O... O jugar al ajedrez. Y creo que no se puede jugar al ajedrez online. Y no sé, que está jodido sí o sí. No sé si practicando programación aumentas lógica o qué. Uy, que soy... Soy Rosa. Rosa. Bueno, da igual. No pasa nada. Pues nada, Fran. A ducharte. Y a currar, chaval. Me he equivocado porque la que curra ya mismo es Rosa. No, Fran. Ok. Curra a las 7, ¿eh? Ojo. Súper pronto. Vale, pues levántate, Rosa. Y a currar y voy a aprovechar con Fran a jugar a algún juego. Porque tiene el 25% completado. Y la que tiene que aumentar para ascender es Rosa. Ya decía yo. O sea, a Fran todavía nunca le han ascendido. A la que han ascendido ha sido a Rosa. Y, claro, la han ascendido. Y ahora para seguir ascendiendo tendrá que aumentar la habilidad de lógica. No sé con qué cosas se aumenta la habilidad de lógica. Ah, mira. Aquí me le dice. Usa el microscopio, el observatorio o la mesa de ajedrez. Vale, lo que había dicho. O lee un libro de lógica. Los libros pueden comprarse directamente en una estantería. Utilizando la interacción. Comprar libros. Creo que no tenemos ni siquiera estantería con libros. Fuck the system. Pero bueno. Fran, ¿qué pasa? ¿Estás normal? ¿Estás inspirado? ¿Estás feliz por jugar a videojuegos? ¿Estás mentalizado de qué van a hacer en este capítulo quizás tu hija, Fran? No lo sé, ¿eh? Hora de trabajar, Fran. Otra vez estás llegando tarde por jugar a videojuegos. No. Corre. Vale, creo que ha llegado a tiempo. Justo a tiempo. Madre mía. Vale, siempre me sale esto. Voy a calmar a la clienta. Y así nos aumentan un poco el rendimiento. Quizás. Quizás. A ver. Yo creo que sí que le van a ascender a Fran, ¿eh? Bueno, Rosa ha vuelto a casa y ha traído 152 simoleones. ¿Qué voy a gastar ya mismo? ¿Por qué? Pues porque Rosa tiene que comprar algo para aumentar lo de lógica. Y no sé qué es mejor que compremos. Vamos a ver. Actividades y habilidades. La mesa de ajedrez más barata, ¿cuánto cuesta? Buah, una pasta. 450, ¿qué me dices? Bueno, a ver. Puedo ir al parque. Porque en los parques hay mesas de ajedrez. Pero, uff. ¿Y una estantería? ¿Una estantería de libros? ¿Cuánto cuesta? ¿Salen aquí? ¿Dónde salen las estanterías de libros? ¿No están aquí? No. A ver. Voy a ir por aquí al salón. Y voy a seleccionar en algún lado una estantería. Hola, please. ¿Puedo seleccionar una estantería en algún lado? Aquí. Ja, ja. Gracias. Me ha costado un huevo. Bueno, la única que puedo seleccionar es esta. Estantería infantil. ¿Vale? Vale. Me parece bien. Me parece bien porque voy a poner esta estantería aquí mismo. O quizás aquí mejor. Bueno, mejor idea. ¿Vale? Entonces, bueno. Así. Terminamos de decorar el cuarto de Lucía. Y además creo que puede desde aquí comprar algún libro de lógica. Eso sí. Comprar libros. Creo que no vamos a tener para el libro de lógica. Ah, a ver. Esto es no ficción. Ciencia ficción. Habilidad. Autor. Carisma. Bla, bla, bla. Por aquí debería haber el de lógica. Cocina. Coctelería. Comedia. Nada. Bla, bla, bla. Destreza. Ejercicio físico. Escritura. Madre mía. ¿Dónde está lógica? Ahí está lógica. Tomo uno. 75 simoleones. Bueno, creo que cuando llegue Fran mejor. Vamos a comprarnos el primer tomo de lógica. Y no sé si comprarme los libros de lógica, gente. O ahorrar un poco. Y comprar directamente un telescopio o una mesa de ajedrez. Un zumo. Está en mal estado. Límpialo. No te lo bebas, eh. Por favor, please. Vale. No sé si eso ha contado. Sí, ha contado. Ha contado como dinero gastado en cosas para niños. La estantería. Así que genial. Matamos dos pájaros de un tiro. Eso está bien. Está un poco guarra rosa. Así que bueno. Baño de burbujas porque estás preñada. Y te lo mereces. Claro que sí. Y cuando llegue Fran, espero que le hagas la cena a tu esposa. A tu esposa. Está bastante aburrida, por cierto. Vamos a ponerla a ver una peli. Una peli. Son las 3 de la tarde. Una comedia romántica de estas malas. Romance. Romance. Porque Rosa es romántica. Veis que aquí ganas de coquetear. Tiene ganas de coquetear porque es una persona romántica. Se lo pusimos en sus rasgos. Claro que sí. Mirad. Qué cara de emoción. Qué cara de emoción que tiene Rosa porque está viendo una comedia romántica mala. ¡Ah! Y sí, parece que está medio loca y todo. Bueno, a ver si llega Fran porque es que no sé qué hora llega y no sé si va a dar tiempo que le haga la cena o algo. Llega a las 6. Ah, vale. Llega a media hora. Vale. Perfecto. ¡Ascenso! ¡Bravo! A Fran lo han ascendido. ¿A qué? Asegurador de calidad. ¡Oh, vaya! Bueno, ganará 7 simoleones más por hora. Genial. Le han dado una bonificación y nos da... ¡Joder! ¡Qué de puta madre! Nos da perfecto para pillar algo de esto. A ver, voy a mirar por las risas cuánto cuesta un telescopio. Un telescopio va a costar una pasta. Pero fijo. A ver, actividades, habilidades... ¿Dónde está el telescopio? No estoy muy segura. No lo encuentro, tío. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Amigos, es que solamente hay este pedazo de observatorio, ¿sabes? No puedo tener un telescopio normalillo, no. Tiene que ser esto. Que me ocupa medio jardín. Hola, no. Gracias. Pues nada, una mesita de ajedrez y un par de sillas. Creo que van a ser nuestra mejor opción ahora mismo. No sé si así aquí van a caber. ¡Ay, me gusta detrás del sofá cómo queda! ¡Ay, me gusta mucho! ¡Eh, super cawoy! Vale, pues quiero sillas. Ahora mismo. Superficies no. Sillas. Vale. Dos sillas, la más barata, esto. Treinta. Y menos barata. Es fea, ¿no? Lo de siempre. ¡Ay, mira! Esta pega muchísimo. ¡Oh, me encanta! Vale, genial. Listo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra pedazo de mesa. Vale. Podemos jugar. O sea, Fran, tú no. Fran, tú a la cena. Muy bien. Rosa, ¿puedes jugar? Mientras Fran hace... ¿Qué hace? ¿Por qué se ha ido ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Continúa el huevo revuelto. ¿Por qué se ha ido a sentar? Todavía no entiendo por qué se ha ido a sentar. Hace unos huevos revueltos. Please. Espero que no sean individuales y sean para toda la familia. Solo te digo eso. Rosa, ¿puedes jugar, por favor? Gracias. Vale, ha terminado la peli. No, es que está viendo a la tomilla de Grey aquí y todo el salseo. Que le gusta. Yo sé que le gusta. Vamos a ver. Hay unas partidas ahí buenas. Bueno, Fran le ha dejado aquí hecha la comida a Rose. Y está fregando los platos. Rosa, ¿qué pasa? Está muy cansada. Y no debería de haber cenado esta mujer. No te vayas a dormir. Servicio de una ración. Oh my goodness. Venga, va. Cena, 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 cena. Eso es. Cena y luego ya si eso vete a dormir con Fran que está ahí sobando ya. Ok. Ok. Ok, perfecto. Ya se va a sobar. Creo que he conseguido llegar casi casi a nivel 1 jugando al ajedrez. Pero bueno, por la mañana cuando se despierte... ¡Uh, mirad la vejiga! Madre mía, se va a tener que levantar en mitad de la noche. Porque estúpida vejiga. Náuseas matutinas. Tiene náuseas matutinas. Se está meando. Está la cosa ya. ¿Qué estamos? Tercer trimestre. Estamos ya al final. Recta final del embarazo de Rose. Bien. Bien, bien. Eso está bien. Puedes volverte a dormir, ¿eh? O sea, tranquilamente. Así me gusta. ¡Qué hambre tiene! Madre mía. Sí que es verdad que come por dos. ¡Horra, se empieza a trabajar en una hora, pobrecita! Se levanta y ya está jodida. Bueno. Bueno, se ha ido a currar. Sí, pues se ha ido sin comer, apenas. Pobre. Please. Fran, ¿te has hecho unas hamburguesas aquí? ¿Has hecho hamburguesas como para una boda? O sea, como para ti. Y 70 como tú. Puto gordo. Fran, tío, please. Bueno, en fin. Rosa ya puede cogerse un permiso familiar. Y Fran ya puede cogerse un permiso familiar. Vale. Puede cogerse un permiso familiar ya. Así que fuck the system. Planear no sé qué. Creo que por aquí. Comprar no sé qué. Cogerse vacaciones. Cogerse permiso familiar. No sé cuánto tiempo se puede coger de permiso familiar. Pero... Ah, espera. Vamos a hacer una cosa. Va a ir a currar hoy Fran y si eso mañana ya le cojo el permiso familiar. Porque si no ha parido, ¿para qué se va a coger el permiso familiar? Aunque tiene que estar, vamos, a puntísimo. Hora de trabajar, Fran. ¿Qué mierda estás haciendo otra vez? Siempre está llegando otra de trabajar este chaval. Uh, acaban de llegar las facturas al buzón. ¿Qué me dices? 446 simoleones. Bueno, Rosa. Llega a casa preñada, hecha polvo y encima se encuentra las facturas. O sea... Oh, shit. Mira, que las coja Fran, las facturas. Tú vete a sobar. Di que sí. Vale, Fran ha traído del trabajo 342 y entre lo que ha traído uno y lo que ha traído lo otro, creo que ya puede pagar las facturas. ¿Puedes pagar facturas? 446. Uh, nos va a venir más justo que la hostia. Mira, vale, pagamos las facturas y date un baño de burbujas porque entre que estás estresado y estás guarro como, Dios mío, bueno, en fin, te va a venir de puta madre. Mal no te va a ir. Y limpia y ya que estás, prepara una cenota gorda. Cenota, cenota. Servir cena. Ahí está, tacos de lasaña. Venga, perfecto. Ok, acaba de hacer una lasaña de puta madre, así que, bueno, Fran, por favor, puedes no irte a dormir y venir aquí a cenar con tu mujer la lasaña que acabas de hacer. Es un poco random. De repente se va a dormir, se despierta y está vacilón. Hola. Qué kawaii, comiendo juntos. Bien, bien. Hacer una broma coqueta. Cómo mola. Y lanzar mirada pirada. A ver, ¿cómo es esto? Uy, qué cara de asco, Rosa. No le ha hecho ni puta gracia. Ah, sí, sí. Mira, Fran haciendo el toto crano. La se reí, la se reí. Maravilla, yo creo que Rosa se va a poner de parto ya, ya. O sea, tercer trimestre. Está más que lista para tener al bebé y no ve el momento de que todo pase. No sé cómo hacer que tenga al bebé de una forma más o menos cómoda, la pobre. A ver si se pueden sacar una foto de tercer trimestre. Sí, selfie. Otro selfie. Deberíamos comprar una cámara mejor, pero de momento es lo que hay, ¿vale? Esto es la cámara con la que empezó Fran a hacer fotos hasta convertirse en un gran fotógrafo. Vale. No, esto es demasiado. De acuerdo. Vamos a ver, así. Sin flash. De por largo. Oh, es difícil manejar esta cámara. Es muy difícil, chicos, apuntar bien para sacarse una selfie. Selfie. Selfie, 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 selfie. Vale. He sacado un montón, chavales. Ok, en la foto de tercer trimestre están exactamente igual. Pero bueno, por lo menos puedo vender las otras a bastante buen precio. Así que ganamos algo de pasta que estamos en la ultramierda. Pobre Rosa se pasa el día en la bañera y me ando. Bueno, ve a dormir un poco, aunque no tengas mucho sueño. ¡Buenos días! ¡Joder! Va a explotar, chavales. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si puede subir al primer nivel de lógica. Necesita subir a nivel 2 para ascender, pero como ahora tiene unos días de permiso, que por cierto, creo que me voy a pillar. Tal, tal, tal. ¿Cómo puedo? Cogerme. Pa, 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 pa. Coger día de vacaciones. Coger permiso familiar. Vale, vamos a llamar antes de tener que ir a currar. Rosa está de permiso por un día. ¡Por un día! Madre mía. Voy a caca. A ver si sube, sube, sube. ¡Oh, shit! Nivel 2 de lógica, si me gusta. Muy bien. Buenos días. ¡Uy! Rosa se ha puesto de parto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale. Dale, 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 dale. Rosa se ha puesto de parto. ¿Quieres seguir al hospital? Sí. ¿Acompañar? ¿Acompañar? ¿Qué? Vale, sí. Fran le tiene que acompañar. Claro, ya no sé ni qué pienso. Me pongo nerviosa. ¡Oh, qué kawaii! Ahora se puede venir aquí al hospital. ¡Mira, es Natalia! Natalia va a hacer que para. Vale, vale, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Presentación. Fran empieza a trabajar en una hora. No, no, no. Fran no empieza a trabajar a ninguna hora. Fran no puede empezar a trabajar. Fran, Fran... Fran... Cogerse un permiso. Llamar para avisar de enfermedad fingiendo. ¿Esto es lo único que puedes hacer? Bueno, pues llama. ¿Quieres que te diga? Vale, lo siento mucho. Ojalá te pongas bien pronto. Vale, registrarse en recepción. ¡Ay, me tengo que registrar y todo! Vale, Fran. Vale, genial, gente. Me encanta porque Fran se ha colado en un hospital y se ha puesto a jugar videojuegos mientras Rosa se va a parir. Obviamente, vale. ¿Vas a parir aquí? ¿Vas a parir aquí? ¡Ah, qué kawaii! ¡Es Natalia! Es que es Natalia, la matrona. Que me encanta, tío. Casualidades de mi serie, tío. Es que es lo que mola, tío, de esta serie. ¿Sabes? No sé. Ah, bueno, da igual. Venga, va. Rose. Empuja. Chicos, lo tengo todo pensado. Que si nace niño, con la actualización esta que han puesto, le puedo cambiar de sexo y no hay ningún problema. Vale. No me está dando mucha confianza. Natalia, por favor. ¿Esto es un corazón? Vale, vuelve a meter, vuelve a meter. Vale, un poco de pegamento. Está muy incómoda, pero está pariendo. Y es niña. Bien, Lucía. La vida, el universo y todo lo demás han podido descubrir. No, hombre. Lucía. Lucía es por cor. Por supuesto. ¡Qué kawaii! Bien, 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 bien. ¡Bien! Bien, enhorabuena. El certificado de nacimiento ya está preparado. ¡Ay, ¿esto es Lucía? ¡Ay, qué kawaii! Sí, tiene los ojos azules como su madre. ¡Qué kawaii, Lucía! ¡Kawaii! Vale, vale. Play, play, que quiero verla. ¡Ay, mirad a Fran ahí! ¿La habéis visto por un momento? Estaba bailando Ska. Estaba nervioso. Y ahora está contento por el nuevo bebé. ¡Ay, qué kawaii! ¡Ay, chuchu! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Uy! Ha desaparecido. Bueno, ¿dónde está? Ah, ¿está aquí? ¡Lucía es porco! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué frase está yendo corriendo a algún lado? ¿Dónde va? ¿A comer? ¡Ah, sí! ¡Va corriendo! ¡Ay, por favor! ¡Qué me veo, tío! Ok, ya estamos aquí de vuelta en la casita y tenemos a Lucia Kawaii ya en la cuna. Ok, kawaii, Lucia, kawaii. ¡Qué bien, amor, amor, amor! ¡Veis que Fran sigue corriendo así! Ya es verdad que Fran todavía no la ha visto. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No puedo más. No puedo más de que Fran esté corriendo así, tío. Está asustado y tiene pránico. Tiene pránico preparental. Bueno, en fin. Rosa, que es una persona más seria y responsable, está atendiendo a la niña. Y Fran está comiendo. O sea, cosas. Cosas de Fran. Por favor, ¿puedes dejar de hacer el tontaco y mecer a tu hija por primera vez? ¿Please? ¡Oh, qué emoción! En fin, con esto vamos a ir terminando el capítulo de hoy. ¡Oh, qué mono! ¡Oh, Lucia Kawaii es real! ¡Oh! En fin, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así podéis regalarme un like gigante por Lucia Kawaii. Y probablemente en los próximos episodios crearemos Koala que estudios y veremos crecer a Lucia, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo y nos vemos aquí muy pronto en Koala Viciosos. Quiero un huevo, gente. Mirad, qué padre orgulloso. Un abrazo de Koala. ¡Agur!